Hola amigos, ¿cómo están? Mis saludos extensivos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien. A todos los amigos fans de Los Iracundos, amigos que les gusta la música de recuerdo, como siempre estamos recordando a Los Iracundos. Mis extensivos saludos a cada uno de ustedes y como siempre recordando ahora al grupo a través de lo que es su discografía en cassettes. Entonces recordarán que nos recordará este formato, este formato de grabación de sonido, que dice la teoría, dice la historia que se inició. Fue en el inicio de los años 70 en el cual se empezó a comercializar ese tipo de formato creado por la empresa Philips en 1962. Y bueno, este tipo de cassettes tiene un plástico de grosor fino, que tiene dentro una cinta flexible, alargada y tiene varios metros de música y de sonido, lo cual dependiendo de qué cosa se grababa y recordarán muchos, seguramente el primer cassette que tuvieron, tal vez de Los Iracundos o de otros artistas y agrupaciones de la música de recuerdo. Bien, por eso justamente vamos a ver ahora aquellos cassettes originales, que cabe resaltar, originales, que se editaron en este caso en Perú. En este caso vamos a ver si recordarán el primer álbum de Los Iracundos en Perú recopilatorio, justamente es el de portada, el de fondo rosada, donde está la foto justamente del álbum donde se encuentra el tema Puerto Amor de 1968. El álbum, este disco en Perú, salió en 1969, a fines del 69, y bueno, en cassettes sí desconozco cuándo habrá salido, porque en el formato este no dice el año, puede ser en los años 70, mediados, pero no menciona en el interior ni en la etiqueta del cassette qué año fue. Por eso vamos a enseñarles, salieron dos tipos, dos modelos, podemos decir, acá con la relación de los temas, y este simplemente con la carátula, bueno, y resalta que es mono. Vamos a ver en el interior, acá el cassette acá es duro, podemos ver aquí la cinta, tiene la relación de los temas, su estilo de letra, Puerto Amor, la lluvia terminó, el desengaño, felicidad, felicidad, sé que no volverás, la bambola y inscribite a Amor en la arena, fabricado por FTA Perú, de grabaciones maestras de RCA Records, están todos hechos reservados, no menciona el año, este es el lado uno, y en el lado dos, están los temas, el triunfador, chiquilina, te siento más distante, es la lluvia que cae, recuerdo de amor, mamarracho, y volverás en ese barco azul, los grandes éxitos hasta ese momento, lo que es en fines de los 60, de los iracundos. En el caso del otro cassette, vamos a ver aquí, tiene la etiqueta, en este caso en el interior, es de color celeste, la misma relación de canciones, para que puedan apreciar, color azul, y bueno, resalta en la RCA, lo que sí varía en ambos formatos, en la etiqueta, si usted puede ver aquí salió, color todo, lo que es la carácter, lo podemos decir, todo color amarillo, la relación de canciones con sus compositores, acá están los temas, aquí también están los temas, y aquí está en blanco, en cambio en el otro, en el otro formato, también están los temas en esta parte, y también los temas aquí, en lo mejor los iracundos, aquí sí están con sus respectivos compositores, todo cassette original, tiene la relación de sus compositores, bueno, en el lado está así, y bueno, aparte que salió en este formato, que salió de este color, también tenemos aquí, en otro cassette que tengo, un poco también, un poquito más antiguo, salió un poco más oscuro, aquí más otro tipo, lo que es la letra, también este, bueno, el paso de los años, también aquí, entra hasta allá, porque si imaginamos, son canciones muy bonitas, tenemos acá la cara a tu lado, por tercer cassette, un poco, un poco maltratado, pero bueno, lo importante son los temas que tenemos en estos tipos de formatos, muy bien, ahora vamos al siguiente cassette también, que salió en el mercado peruano, seguramente recordarán, lo pongo acá, en este segundo lugar, porque también este, salió en sonido estéreo, si bien salió en sonido mono, este cassette ya, si el disco, ya fue en los años 80, el disco acá, el disco centro, mencioné una cadena que ya no existe, saca o vendía estos cassettes acá en Perú, el disco, si no me equivoco, del año 1986 o 1987, tiene este formato, en la cual, claro, lo que es la carátula, tiene la foto muy bonita, de la serie Los Grandes, fue visitado por RCA, y en Perú, bueno, ya, junto con lo que es el sello El Virrey, vemos aquí, la relación de temas, fue por el sello El Virrey, en este caso aquí, está la disquera, dice, publicado por El Virrey Industrias Musicales, o sea, anónima, este es el cassette, este es uno de los formatos de cassette, porque he encontrado varios colores, las etiquetas de los cassettes, que vamos a enseñarles, la carátula, si es la misma, acá tenemos uno de ellos, tenemos acá otro, vamos a enseñarles también, bueno, la carátula, si es la misma, no cambia, varía un poco la tonalidad, varía un poco la disposición de, lo que es el tono, mejor dicho, el tono de los colores, tenemos aquí, tenemos un tercer cassette, por ejemplo, vemos acá, en este caso, este sí es otro tipo de, vamos a ver acá la, para que vean, salió también alargado también, o sea, con un cuerpo adicional, ya tenía esto, el color, y aquí, y también la relación de canciones que ustedes pueden ver con sus autores, compositores, así salió este formato, como pueden ver, hasta ahorita, ahí hay este transparente, este blanco, este color, color negro, tenemos acá otra versión, también, lo que hay que hacer en el mismo, en este caso, es otro, de color ya, otra etiqueta ya negra, color medio plateado, luego tenemos acá otro, también, que hemos encontrado, en este caso, también, bueno, este también se abre, como los demás, y, este es ya otro color, si ustedes dan, ya vamos, ya cinco, también, la etiqueta acá es color, el cassette es negro, y la etiqueta es blanca, y, por último, tenemos este otro cassette, también, la misma, el mismo álbum, vamos a colocarlo aquí, y tenemos otro tipo de etiqueta, se ve que salió bastante, este tipo de cassette, porque si sale, el primer tiraje, sale, por ejemplo, este color, luego va a estar con etiqueta blanca, acá la etiqueta negra, acá la otra etiqueta, de otro color, no transparente, blanco, este color negro, con etiqueta blanca, y este negro, con etiqueta también negra, entonces, porque salió bastante, este tipo de cassette, al menos, en Perú, es muy conocido, entonces, son los seis tipos, que hemos encontrado hasta ahora, de lo que son los cassettes, todos editados, como refiero, por el sello, el Virrey, ¿no?, junto con la RCA, bien, ahora vamos a un tercer cassette, que, en este caso, no salió en non-play, salió solamente en este formato, se llama Los Siracundos, Evolución, el color, también es un color guinda, podemos ver aquí la relación de canciones, y resalta, aquí, justamente, hicieron un homenaje a Eduardo Franco, tampoco no sé qué año habrá salido, esto sí, no dice el año, vemos, por ejemplo, reconocen las fotos, ven, todo, resalta la figura de Eduardo Franco, ¿no?, está Eduardo Franco, creo, en el non-play de Puerto Montt, este del non-play Impacto, en Perú, salió colores, en el volumen 3, lo mejor, este de lo mejor, volumen 2, este del disco de oro, Los Siracundos, y esta foto salió, justamente, también, en el álbum de lo mejor, Los Siracundos, en estéreo, ¿no?, justamente, en la parte posterior, en la edición peruana. ¿Qué temas vienen? A ver, si fue un bonito casé, porque tenía, tiene, mejor dicho, canciones, tanto clásicas, como no tan conocidas, por ejemplo, está Tú con él, Cosita linda tú me enloqueces, 40 grados, también está Un busca vidas como yo, luego viene el tema La Página 10, Un domingo cualquiera, y La Fuente, luego viene Si te vas, La Juventud, ven que estoy hirviendo, el tema Calla, Pergidia, La Casa del Sol Naciente, Nuestro Juramento, El Rock de la Cárcel, y Mi Mente en Ti. Una mezcla muy bonita, el sonido también espectacular, como uno tiene que hacer, lo escucha, tiene muy buen sonido, si, es muy buen sonido, salió solamente, creo que sé, en Perú, con ese tipo de, podemos decir, selección, ¿no?, una selección de temas. En este caso, el casé de, tenemos la etiqueta blanca, tenemos la, acá, si no menciona tampoco el año, no menciona dónde está, mejor dicho, el año de fabricación, tenemos la etiqueta blanca, y también tenemos acá otro, porque es igual, salió lo mismo, la misma carácter, como decir, sin embargo, el casé, también salió de color negro, un control de color negro, en exterior también, ¿no?, para que puedan apreciar la gran diversidad, con respecto a lo que es este formato de sonido, y en este caso de los Ida Kunto, fue muy prolífica, porque recuerden que el casé, salió en los años 70, ya en otros países, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, se tiene, por ejemplo, el casé, de Telopide Rodillas, del año 1973, entonces, en este tipo de formato, salía el on-play, y el casé, on-play y casé, y, y por eso, a veces, solamente salía el casé, y no salía el on-play, para otros artistas, bueno, en este caso, igualito, en los Ida Kunto, solamente salió, este, este disco, esta producción, en este formato, más no, en LP o en on-play, muy bien, amigos, estos son, bueno, por esto, estos son los casés que vamos a enseñarles, vamos a continuar en otro video, continuando, comentando otros casés que salieron en Perú, y en otros países que tenemos, para poder emplear un poco más la discografía, en este formato de los Ida Kunto, como siempre, en el eterno recuerdo, como mencionamos, siempre, vamos a ver aquí, vamos a, acá, a nombrarlos, ¿no? siempre va a que nombrarlos, recordarlos, a el eterno Febro, a Juano, a Leóni, a Bosco, a Burres, y a Gran Eduardo Franco, los seis únicos e inolvidables iracundos, siempre vigentes, siempre recordados, y en esta página, justamente, de más recuerdos iracundos, siempre lo estamos recordándolo, y muchas páginas, también, que se encuentran en el Facebook, y, bueno, diversos, también, canales, en el YouTube, al cual, también, están invitados, acá, al canal YouTube, Vitor Hugo A.E., también, en donde pueden ver, algunas canciones, algunos reportajes, que hemos hecho, a lo largo de estos años, acerca del grupo, muy bien, gracias, también, por tu permanencia, por ver el video, mando saludos, acá, de uno de ustedes, y que la sigan pasándole bien, sigan cuidándose, sigan avanzando, con una actitud mental positiva, como siempre, y siempre, con ese entusiasmo, y energía, que nos transmite la música, la música, en este caso, de los iracundos, gracias. Gracias.